Tenemos una hojita, vamos, antes de comenzar, posponernos en la presencia de Dios haciendo esta oración, que es como un canto a la unidad, haciendo lo que se llama ecumenismo espiritual, donde damos ese protagonismo al espíritu que no quita nuestro protagonismo y a la vez nos pone en ese ambiente de soñar y a la vez también de conversión. Decimos juntos, despacito y saboreando lo que decimos. ¡Qué bueno, qué dulce caminar los hermanos unidos! ¡Qué bueno es vivir a piñados como un racimo todos! ¡Qué dulce sentirse acompañados de los hermanos! ¡Qué maravilloso, Señor Jesús, recrear juntos la unidad de los cristianos! Todos unidos somos como una espiga madura, todos unidos somos como colmena trabajadora, todos unidos somos piedra que sostiene la casa, todos unidos somos como granos de arena que forman un desierto. Tú nos quieres, Señor Jesús, cristianos unidos. Nos quieres sentados alrededor de tu palabra y de tu pan. Tú nos has reunido con la fuerza de tu espíritu de amor. Tú eres el centro y la fuerza de nuestras vidas. La unidad, Señor Jesús, es como perfume precioso y caro. La unidad es como luz que abre camino en la noche. La unidad es como lluvia temprana sobre el prado. La unidad es como darse sin miedo al derroche. Tú llevaste a los doce a juntarse como amigos a tu lado y les diste como norma el servicio y la unidad. Les diste el reto de olvidarse de ti y perdonarse. Les diste el reto de reconstruir tu reino en el mundo. Qué bueno, qué dulce, caminar juntos los hermanos, construyendo comunión fermento de reino. Qué bueno, Señor Jesús, tenerte a ti como centro. Amén. Bueno, hermanos, pues aquí el Señor nos ha dado el regalo de estar esta tarde pues tratando de concienciarnos y sensibilizarnos más en eso que tanto le preocupaba, la unidad de sus seguidores. Llamados a ser fermento de fraternidad y de comunión en medio del mundo. Desde la delegación diocesana asumimos como un regalo la posibilidad que nos brindaba Acción Social Católica pues de potenciar y promover estas tres conferencias. Dentro de esa dinámica, estamos llevando desde la delegación y todos que estamos en el movimiento ecuménico, también con las otras iglesias aquí en Zaragoza, que tenemos como una de las tareas fundamentales, además de la oración, de conocernos, de la amistad, es de sensibilizar. Porque vemos que en el ecumenismo lo que no queremos es que sea solo cuestión de élites, de pequeñitos grupitos, y hay encerrado todas las cosas que se hacen solo para ellos, sino que vemos que cada una de nuestras iglesias, pues potenciar el que sensibilice nueva gente y seamos más los que de una forma u otra, pues estamos empujando este gran desafío. Y han surgido diversas iniciativas, como los talleres en parroquias, la formación permanente que hace, se hace desde la delegación, las diversas posibilidades de ir teniendo esos encuentros de oración. Y aquí nos ha surgido este medio y esta posibilidad la recibimos como gozo. Nos dieron también posibilidad de poder elegir pues un gente que supiera y que nos diera un empujón grande y la hemos aprovechado. Y ya han surgido pues estas tres lunes en los que de las personas que más conocen y trabajan y antes, ahora y no sabré un futuro, pues todo el movimiento ecuménico aquí en España. Hoy tenemos la suerte pues de contar con don Pedro Langa Aguilar, sacerdote, agustino, burgalés del pueblo de la Coruña de Conde. Ya se le nota una cara, que ha estudiado mucho. Es licenciado en dogmática por comillas, doctor en teología y ciencias patrísticas por el Agustinianum y profesor en universidades de Roma, Madrid y Salamanca. Lleva casi 40 años consecutivos dictando cursos de patrística, agustinología y ecumenismo y ha pronunciado conferencias en numerosos países de Europa y América. Tiene una memoria prodigiosa y unos que se acuerda de que nada menos que el 21 de enero del 1984 visitó Zaragoza para ante un numeroso público tener una lección titulada El punto de vista católico sobre ecumenismo. Aquel viaje fue entrevistado por Radio Zaragoza, por la COPE y luego ya en el 2003 con el pastor Alfredo Abad para tomar parte también en una mesa redonda dentro de las actividades de la Semana de la Unidad. Dio una conferencia sobre la colaboración ecuménica de la Iglesia en el campo de la ética. En ambas ocasiones vino a instancias del entonces delegado del ecumenismo que está por ahí don Octavio López Melús. Bueno, entre... Luego tiene en la... En la experiencia ecuménica pues ha participado en muchísimos viajes ecuménicos en Bulgaria, Grecia, Turquía, en Estambul. Allí se entrevistó con Dimitrios I y con su auxiliar de entonces con el patriarca Bartolomé. Hoy su sucesor, el patriarca Bartolomé I estuvo en la Unión Soviética y luego ha participado en dos encuentros interconfesionales de religiosos, interconfesionales e internacionales de religiosas donde pues ha permitido ya sabéis que dentro del movimiento ecuménico ocupan un lugar importante estos encuentros de religiosas de las distintas confesiones cristianas. Bueno, cuenta con una decena de libros, un montón de artículos, 385 recensiones, etcétera. Ha sido elogiado mucho sus estudios antidonatistas en la VAG, tres volúmenes, bueno, su participación en un montón de revistas y considerado uno de los mejores conocedores actuales de la obra de San Agustín. Recordáis que aquí hemos participado también por Ernesto Brotón en dos conferencias sobre San Agustín, Lutero, la experiencia, etcétera. Entre los dos, está considerado entre los más distinguidos ecumenistas de España y reconocido y especialista en el cardenal Neumann y el movimiento de Oxford. Recordáis los del taller del ecumenismo que hemos estudiado el movimiento de Oxford. Pues bueno, hoy vuelve a nuestra ciudad para desertar en esta historia del ecumenismo moderno en estos 100 años, desde que empezó, recordáis, el año pasado celebramos el centenario, Edimburgo, ¿recordáis? Edimburgo, ¿eh? Centenario, luego el concilio, luego la encíclica a nivel católico de Juan Pablo II, Uzununsin, somos todos oídos, luego habrá control en otro momento cuando a final de curso pues hagamos el examen para puntos luego ya para encontrar puestos de trabajo o que la pensión no la aumenten, esto es importante, se tiene en cuenta. Bueno, don Pedro, es una suerte tenerla aquí. Muchas gracias, señor delegado. Y amigos todos de la santa causa de la unidad cristiana, vuelvo gozoso a esta bella ciudad, la muy noble, la muy leal, la muy heroica, la muy benéfica, la siempre heroica e inmortal Zaragoza para impartir esta vez en la sede de Acción Social de Zaragoza una conferencia en torno a la historia del ecumenismo moderno. Y agradezco muy cordialmente a don Jesús Domínguez su invitación. Le agradezco también desde aquí muy cordialmente a don Manuel Montañés todo lo que ha tenido que trabajar para encontrarme porque yo era como el del hijo pródigo, ¿no? Que había sido, el que me había perdido, pero al fin he sido encontrado. Y agradezco también a los organizadores del acto sus atenciones. La verdad es que no me pilla de sorpresa. Conozco por experiencia, según habréis podido deducir de la presentación que ha hecho don Jesús Domínguez, la proverbial hospitalidad de esta ciudad mariana de la Pilarica, cuyos obispos braulio y tajón no pueden pasar desapercibidos a un patrólogo como yo. Y me reconforta comprobar de nuevo que la finura y la cortesía siguen siendo virtudes sociales que anidan con musical acento en sus gentes, es decir, en vosotros. Vaya en fin para vosotros todos los aquí presentes mi gratitud y el deseo de que mis palabras no os defrauden. Y digo así porque he preparado expresamente para no propasarme, he preparado esta conferencia ad hoc, es decir, para este acto. El 11 de octubre Benedicto XVI firmaba la carta apostólica Porta Cidei convocando al año de la fe. Lo hacía con los ojos puestos mayormente en el quincuagésimo aniversario de apertura del concilio Vaticano II entre cuyos documentos destaca el que se ocupa del moderno ecumenismo. Por tal entiendo yo el que nació en Edimburgo en 1910 para promover la unidad cristiana disciplina teológica en la que tal vez mejor se aprecian a día de hoy los espectaculares cambios eclesiales del siglo XX. Pese a su inicial desentendimiento la Iglesia Católica consiguió hacia 1960 no antes la proeza la proeza de sumarse al universal coro polifónico del Utunum Sint. Se justifica pues que averigüemos cómo se produjo el cambio y cuál sea hoy su alcance. Me servirá de hilo conductor en la exposición de los hechos la cronología y vamos pues con el primer punto. desde Edimburgo hasta Ámsterdam o dicho en cronología desde 1910 a 1948. En la escocesa Edimburgo de 1910 ya digo tuvo lugar la conferencia mundial de misiones franqueando las puertas al actual movimiento de la unidad. esencialmente consultiva allí se abrió camino la nueva amistad entre cristianos de naciones estirpes y comuniones diversas cuyo mensaje secundaron pronto dos célebres movimientos doctrinal uno fe y constitución con el obispo episcopaliano de Filipinas Charles Brandt al frente y más pragmático el otro Vida y Acción cuya presidencia recayó en Nathan Söderblom obispo luterano de Estocolmo nunca se habían reunido tantas iglesias jóvenes que aquello sea la obligada referencia ecuménica de ahora lo acaban de reconocer en 2010 no menos de 23 eventos y sobre manera eran los de Tokio Edimburgo Ciudad del Cabo y Boston otro nombre a recordar es Amsterdam donde el 22 de agosto de 1948 se dieron cita 351 delegados de 147 iglesias que al día siguiente fundaban por unanimidad el consejo ecuménico de las iglesias cuyo principal acento recae sobre la iglesia entendida no sólo en clave de institución sino también como pueblo de Dios el ecumenismo había discurrido hasta entonces a base de iniciativas particulares desde 1948 en cambio empezó a contar con respaldo jerárquico Roma declinó siempre acudir a estos encuentros cierto es que Pio XI no vio con malos ojos a los benedictinos en Chebetone o a Paul Couturier fomentando el hoy llamado ecumenismo espiritual incluso permitió las conversaciones de Malinas vigentes desde 1921 hasta 1927 pero en la encíclica Mortal y Unánimos de 1928 acabó con ellas aquella plausible iniciativa pues nunca obtuvo el apoyo oficial muchos expertos del Vaticano II sin embargo especialmente de cultura francesa holandesa y alemana llegaron agitando la grímpola de Malinas entre católicos por citar algunos es posible traer estos nombres Jean Guiton Maritain Etienne Gilson Congar Suenens Alfring de Lubac Chenu Lercaro König Bea y Montini luego Pablo VI y de los anglicanos Eichel Ransey Bernard Paulette George Vell William Temple Eric Maskell Gregory Dix y un largo etc La iglesia católica tampoco se hizo presente en Amsterdam 1948 Peor aún el santo oficio volvió a la carga con un monitum de última hora prohibiéndolo no por hostilidad sino por temor a confusiones Damos así un paso más desde la fundación del CEI 1948 el CEI es la sigla del Consejo Ecuménico de las Iglesias Bien desde esta fundación en 1948 hasta la muerte de Pío XII en 1958 esa década el mismo santo oficio publicó el 20 de diciembre de 1949 la instrucción Eclesia Católica donde admitía que el movimiento de la unidad era efecto de la acción del Espíritu Santo en el corazón de los hombres pero avisaba de sus riesgos y recomendaba a los obispos vigilancia y prudencia El movimiento litúrgico y la nueva atención a la Sagrada Escritura y a la tradición venían desde los 40 evidenciando la conveniencia de relaciones entre Roma y las otras iglesias cristianas La eclesiología se encargó pronto de convertir aquel interés en necesidad Pero el 12 de agosto de 1950 la encíclica Humani Generis de Pío XII condenó puntos que habrían de ser aprobados unos años más tarde por el Concilio Vaticano II y también el santo oficio intensificó por esos años el acoso a teólogos de la llamada Teología Nueva o en francés Nouvelle Theologie muchos de ellos famosos ecumenistas como Deluivac Rahner Congar Murray Chenu y otros Graves dificultades también entonces las del octavario Había católicos disconformes por retener lo contrario a las convicciones católicas fundamentales Pese a lo cual el número de adectos fue por doquier a más hasta que su cuestionada fórmula acabó por imponerse De ahí que Couturier merezca un puesto de honor en la historia del ecumenismo y no sorprenderá si digo que sus funerales en Lyon fueron toda una impresionante adhesión ecuménica mundial Entre quienes secundaron su hermoso mensaje muchísimos esa es la verdad sobresale la hoy beata cisterciense María Gabriela Saguedú de la trapa de Grota Ferrata beatificada por el papa Juan Pablo II El ecumenismo de la iglesia católica desde 1910 a 1958 resumiendo fue encogido y reticente al principio sagaz y laborioso más tarde nunca brillante tuvo destellos aperturistas y reclamos unionistas y un nadar contracorriente sí todo hay que decirlo pero el santo oficio agarrotó muchos esfuerzos y más de una vez acabó con las ilusiones Roma estaba más por el ecumenismo de capitulación y retorno que por el de reconciliación fraterna lo que no fuese volver a su redil carecía de sentido la verdad es que los ecumenistas más audaces y ya entonces discrepantes de un enfoque así fueron severamente amonestados y su asistencia a tales asambleas desaconsejada cuando no prohibida hoy produce casi rugor asomarse a esta página de inflexibilidad y distanciamiento claro es que aún no había sonado la hora del concilio Vaticano segundo y vamos así con el tercer paso desde la elección de Juan 23 1958 28 de octubre a la muerte de Pablo VI 1978 6 de agosto con Juan 23 entra en la iglesia católica el ecumenismo moderno la noticia eclesial para los católicos del siglo XX saltó a los teletipos en la mañana del 21 de enero de 1959 al término del octavario en San Pablo Extramuros el Papa Roncalli había sorprendido a todos anunciando un concilio del que pronto se conocería su faceta ecuménica desde París el Consejo Ecuménico de las Iglesias reconoció en latín su importancia Nostra Res Agitur es decir se trata de algo nuestro decía la nota oficial la ortodoxia por el contrario pese a la buena voluntad de el patriarca Atenágoras se opuso en redondo a enviar observadores sólo a última hora lo hizo por su cuenta y riesgo la iglesia ortodoxa rusa Juan XXIII creó el Secretariado para la Unidad de los Cristianos con el motu propio superno de Inutu el 5 de junio de 1960 al objeto de que los acatólicos perdón uso esta palabra que es la que se lleva hoy entonces se decía los hermanos separados pero esta expresión la retienen injuriosa los otros hermanos que no son católicos con el fin digo de que los acatólicos pudieran seguir mejor el desarrollo conciliar y dar más fácilmente con la vía unionista querida por Cristo nombró presidente al cardenal Bea y secretario a Billebrandt un clima cálido de cercanía fue poco a poco desplazando al gélido distanciamiento anterior visitas de líderes acatólicos al papa envío de representantes anglicanos y luteranos a Roma con vistas al concilio presencia del secretariado en la asamblea del consejo ecuménico de las iglesias en Nueva Delhi personalidades vaticanas encontrándose con patriarcas y metropolitas orientales y todo gracias al papa Juan que estaba siempre detrás de ahí que a su muerte el testimonio de Atenágoras lo diga todo al convocar el concilio vaticano segundo demostró con respecto a la iglesia ortodoxa y a las demás iglesias que la iglesia católica está imbuida del amor y la paz de Cristo estas fueron las palabras de Atenágoras Roma pues se metió con Juan XXIII tan a fondo en el ecumenismo que a partir de entonces este no debía ser una disciplina particular sino dimensión de todo aquello que se hace en la iglesia ocurre así a día de hoy esta pregunta la dejo flotando don Jesús después lo hagan objeto de yo sinceramente creo que no sin que mi punto de vista tenga que condicionar a los demás en cualquier caso digo y repito lo más ecuménico del vaticano segundo fue sin duda el decreto unitatis red integratio significativa ya de entrada la introducción al reconocer un movimiento ecuménico progresivo fuera de la misma iglesia católica al rendir discreto homenaje al cei y al tirar abiertamente por la coinonía cerrado aplauso al título del capítulo primero que dice así principios católicos sobre el ecumenismo porque la primera redacción era principios sobre el ecumenismo católico pues no señor no hay ecumenismo católico como no hay ecumenismo ortodoxo ni ecumenismo protestante el ecumenismo no tiene adjetivos y si se le ponen adjetivos es por una licencia retórica pero el ecumenismo no admite adjetivos es un movimiento en el que si se quiere hay que estar con todas las consecuencias bien estos principios por otra parte son formulados desde la nomenclatura bíblica y van articulados con los de la lumen gentium admite así mismo el concilio que fuera de la iglesia católica hay elementos constitutivos y vivificantes palabra de dios vida de la gracia fe esperanza y caridad las virtudes teologales y otros dones interiores del espíritu santo la misma iglesia católica reconoce la necesidad de su propia catarsis es decir la iglesia siente la necesidad de purificarse ella también se abandonan en resumen el camino del retorno para emprender el camino de la comunión o coinonía el capítulo segundo del decreto es práctica del ecumenismo y es sin duda lo más logrado del decreto en él se ha querido ver el ecumenismo espiritual del padre Paul Couturier dice que el ecumenismo es de todos y debe tender desde la oración al estilo utunum sint a la renovación eclesial sin la que sería imposible el ecumenismo recomienda también estudiar a los acatólicos por conferencias viajes semanas congresos cátedras de asignatura ecuménica y en este plan por último declara que existe un orden o jerarquía de verdades en la iglesia católica ya que es diverso el enlace de estas con el fundamento de la fe cristiana no se puede comparar no es de igual rango un dogma de la asunción de María que el dogma de la redención un punto este que produjo general aplauso y al que Oscar Kullman calificó de el más revolucionario no sólo del decreto sino de todos los documentos del concilio el capítulo tercero en fin titulado las iglesias y las comunidades eclesiales separadas de la sede apostólica romana supuso un meritorio esfuerzo de la comisión y conciliares al considerar objetivamente y desde dentro a las iglesias y comunidades separadas sin compararlas con la plenitud de la iglesia católica defecto del que adolecía la primera redacción el párrafo sobre las iglesias orientales refleja esmero en los redactores el concilio en cambio eludió estudiar a los protestantes al detalle dada su complejidad histórica pero apuntó a la común meta y digo común porque es de protestantes y de católicos del bautismo la santa cena la vida cristiana las cuestiones morales y sociales un conjunto en definitiva armónico y prometedor es bien sabido que unitatis rediente gracio tiene sus detractores ruina de la iglesia dijo por ejemplo Lefebre así lo calificó pero también tiene sus defensores un sin fin a Dios gracias que no dudan en definirlo como una de las piezas maestras del concilio Vaticano II el 7 de diciembre de 1965 víspera de la clausura del concilio Roma y Constantinopla suprimieron a la vez las recíprocas excomuniones de 1054 tras abrazarse Pablo VI y Atenágoras en Jerusalén allá en enero de 1964 carecían de sentido estas recíprocas excomuniones si es que alguna vez lo llegaron a tener de entonces acá viene lo de intercambiar delegaciones en las fiestas de San Pedro y San Andrés la fundación pro-Oriente del Cardenal König o la socorrida expresión diálogo de la caridad para significar el dinamismo de los encuentros ortodoxo-católicos certifican aquel hermoso paso adelante ambas iglesias acordaron recordarlo solemnemente a los 10 años exactamente esto tuvo lugar en la capilla sixtina el 14 de diciembre de 1975 y ha fallecido Atenágoras lo recuerdo muy bien yo estaba en Roma era el año santo de la reconciliación y Pablo VI al término de la ceremonia besó entonces los pies al representante del patriarca de Constantinopla acto por este interpretado al día siguiente como gesto de santidad reconciliación y mortificación generador de una intensa espiritualidad el jamletiano Montini se llegó también hasta Ginebra sede del consejo ecumenico de las iglesias en junio de 1969 y habló ante el presidente y anfitrión doctor Eugenio Carson Black de su misión como sucesor de Pedro de la orientación que para su pontificado significaba el nombre de Pablo y del progreso y dificultades en un ecumenismo inspirado por el Espíritu Santo su matizada negativa a la entrada o no de la iglesia católica en el CEI defraudó a cuanto se esperaban aquel día luz verde en el semáforo y en cambio sólo pudieron apreciar un tímido y parpadeante color naranja su abrazo al anglicanismo es y cabe más positivo aún sólo seis años habían transcurrido desde la histórica visita del primado Fisher a Juan XXIII cuando la nueva mitra de Canterbury y su gracia Michael Ramsey rindió visita a Pablo VI en el Vaticano juntos suscribieron en San Pablo Estramuros la declaración con que se iniciaba el ininterrumpido e inacabado diálogo anglicano católico allí fue donde Pablo VI en un gesto de los suyos tan generadores de unidad se quitó el anillo y se lo puso en el dedo al ilustre huésped este a su vez se quitó el estolón y se lo puso a Pablo VI de allí salió la comisión mixta anglicano católica recibían así las buenas relaciones un empuje tanto mayor cuanto que las primeras declaraciones de esta comisión cantaban muy alto la talla ecuménica de Pablo VI en resumen es colosal nunca el ecumenismo había estado tan presente como en sus funerales hasta el metropolita ortodoxo Nicodín de Leningrado voló desde aquella fría ciudad de Leningrado a Roma para asistir a los funerales sabéis seguramente que este metropolita se quedó en Roma hasta que eligiesen al sucesor de Pablo VI tiempo que aprovechó para ir a Turín y venerar la sábana santa volvió al Russicum donde se hospedaba huésped también de los jesuitas y una vez elegido Juan Pablo I lo recibió aquel creo que era el 8 de septiembre cuando cayó fulminado por infarto cuando estaba hablando con Juan Pablo I andando el tiempo yo presidí una delegación a la Unión Soviética de ecumenistas españoles y me cupo la suerte la gracia de poder rezar allí y cantar en la tumba del metropolitán Nicodín Leningrado vamos dando así un paso más desde 1978 hasta 1991 Juan Pablo II pues asumió la hermosa herencia ecuménica del antecesor basada en el maduro diálogo de la caridad y el teológico entonces por abrirse aunque ya en fase avanzada le tocó a él fomentarlo y traerlo hasta nuestros días su primer viaje ecuménico discurrió a finales de noviembre de 1979 la jornada interreligiosa de Asís y en 1987 la encíclica Redentoris Mater la visita de Dimitrios I al Vaticano y el encuentro del Papa con los jóvenes en Roma el modo de presentar la imagen de María en la encíclica refleja para Roma y Constantinopla por lo menos un firme deseo ecuménico se trata de un primoroso y tierno documento en cuyos números 29 al 33 figura la función de María en el camino de la iglesia y la unidad de todos los cristianos de ahí la pregunta que se hacía Juan Pablo II en la Redentoris Mater ¿por qué pues no mirar hacia ella todos juntos como a madre común? y luego proseguía con exposición panorámica de María en la liturgia bizantina y un breve comentario sobre los más célebres iconos marianos de Oriente y de un cántico delicioso que es el Acacistos encíclica pues pese a críticas protestantes plenamente note todo si hay protestantes que también la ponen de una manera muy positiva plenamente aceptable en el ecumenismo me cumple recordar esto precisamente aquí pues el beato Juan Pablo II visitó varias veces vuestra querida Zaragoza toda ella mariana por los cuatro costados fervorosa de la panaguía del pilar toda panhispánica y a la vez referente obligado del pancristianismo durante su peregrinación al santuario de los santos Cirilo y Metodio en 1990 visto que las consecuencias políticas de la segunda guerra mundial y de la división de bloques en Yalta estaban superadas convocó para 1991 el sínodo sobre la evangelización de Europa entre cuyas metas entraba la ecuménica las convulsiones del este le persuadieron de que urgía empezar el nuevo milenio unidos porque bien está que Europa sea política cultural y socialmente una mejor aún estará que logre su unidad religiosa ahora bien una Europa que aspire a la unidad religiosa debe superar primero el barroco mosaico de iglesias divididas y ahí el apasionante reto de la unidad y lo digo aquí esta noche no me duele emprendas en decirlo mientras esto no lo logremos Europa no tendrá conseguida una paz auténtica ecuménicamente fue un sínode importante e insuficiente aunque esperanzador importante digo porque consintió a los hermanos católicos orientales hasta sólo unos meses antes en clandestinidad salir a la luz y tomarle el pulso al Vaticano segundo después de casi 30 años de haberse celebrado insuficiente por la ausencia de los patriarcas ortodoxos que fueron invitados expresamente porque se sentían disgustados a causa del uniatismo si acaso luego en ruegos y preguntas podemos aclarar algo esto ausencia esta calificada por el Papa como kenosis del sínodo es decir vacío sinodal unas sillas allí vacías efectivamente que debieran haber acogido a estos patriarcas y esperanzador digo en fin porque a pesar de las citadas deficiencias constituyó un respetuoso y plausible esfuerzo unionista la iglesia católica rehacia un día dialogar con los movimientos ecuménicos de la primera mitad del siglo XX lo hace hoy por medio de comisiones mixtas con las iglesias ortodoxas en su conjunto con la iglesia copta con la comunión anglicana con la federación luterana mundial con la alianza mundial de las iglesias reformadas con el consejo mundial metodista el consejo ecuménico de las iglesias los discípulos de cristo la alianza baptista mundial los movimientos pentecostales mundiales y los evangelicals de igual modo que en la elaboración de documentos tan célebres como el de dombes el de lima o ben en 1982 y el de basilea titulado paz con justicia obra conjunta esta de la quec y de la ce la quec es la federación de iglesias no católicas de toda europa y la ce es el comité episcopal de conferencias episcopales de la iglesia católica en europa la novedad de basilea consistió en que por primera vez desde la separación de cerrar a florencia nos retrotraemos a 1439 los católicos participaron a partes iguales con hermanos de otras confesiones cristianas en la organización y el desarrollo de esta asamblea todos compartieron las mismas responsabilidades todos trabajaron juntos las tres grandes ramas de la cristiandad ortodoxos protestantes y católicos o como luego dijo ante juan pablo segundo el arzobispo de upsala la iglesia de pedro la iglesia de pablo y la iglesia de juan y vamos así con un quinto punto la autunum sint es decir la encíclica sobre el ecumenismo publicada el año mil novecientos noventa y cinco escrita de motu propio juan pablo segundo hace en esta encíclica el llamamiento sin duda más atrevido a la iglesia ortodoxa y al protestantismo tras las escisiones de mil cincuenta y cuatro sin duda esto hay que tenerlo en cuenta porque a mi modo de ver después de unitatis redinte gracios el documento más importante que se ha escrito sobre el ecumenismo el ecumenismo es en ella calificado de compromiso irreversible también exhorta a que los ecumenistas recuperen en cuanto ante su quehacer unificador tiendan puentes sobre las diferencias étnicas y raciales y conjuren la permanente amenaza de los nacionalismos considero digno de nota el énfasis con que se dirige a la iglesia ortodoxa próximo y al gran jubileo el papa no quería dejar pasar la ocasión de hacer algo por cerrar la herida del siglo once llama a la iglesia ortodoxa iglesia hermana junto a la que los católicos buscan la unidad completa en la diversidad legítima también se ocupa de las comunidades reformadas aunque sin la anchura de miras empleada con la iglesia ortodoxa la lista de cuestiones vigentes refleja la magnitud del cometido en temas básicos como la relación escritura tradición naturaleza de la eucaristía ministerio apostólico y sacerdotal autoridad de la doctrina de la iglesia y figura de maría la justificación de la fe a menudo principal conflicto entre católicos y protestantes no se menciona en el documento quien sabe al menos yo quiero pensarlo así quien sabe si porque Roma y la federación luterana mundial estuvieran ya entonces trabajando en el que llegaría a ser el gran documento sobre la justificación el protestantismo había sufrido un cambio radical desde el Vaticano segundo el entendimiento en los diálogos bilaterales se había debilitado y empezaba a declinar en el mundo desarrollado la expansión del protestantismo entre los evangélicos y pentecostales sacó a la superficie cuestiones completamente nuevas a examinar entre católicos y protestantes juntos estas desdichadamente no hallaron reflejo en la autunum sindi y muchos evangélicos de Estados Unidos que entusiasmados con la Evangelium Vitae de Juan Pablo II habían introducido esta encíclica en sus comunidades ahora se sentían ignorados la iniciativa más arriesgada de autunum sind es su propuesta para que ortodoxos y protestantes ayuden a decidir qué clase de pontificado será el más beneficioso en el futuro el del obispo de Roma fue instaurado por Cristo como un ministerio para la unidad de toda la Iglesia luego la historia los errores humanos y el pecado hicieron de él un signo de división Juan Pablo II no duda en admitir que para algunos cristianos el solo nombre del primado petrino está salpicado de amargos recuerdos acepto dice por ende nuestra parte de responsabilidad y me uno a mi predecesor Pablo VI suplicando perdón pese a ello los cristianos de diferentes comunidades parecían empezar a comprender la importancia de un ministerio unificado al servicio de una Iglesia universal y Juan Pablo II sentía particular responsabilidad de una Iglesia universal y de avanzar en esta cuestión teniendo en cuenta dice él la petición que he recibido de hallar la forma de ejercer la primacía petrina que sin renunciar a su misión esencial esté abierta a una nueva situación no será posible pues que la auténtica aunque imperfecta comunión que existe ya entre nosotros se convirtiera en la base sobre la que los líderes cristianos y teólogos empezaran a trabajar para determinar la clase de pontificado capaz de socorrer todas nuestras necesidades no se pedía una negociación sindical entiéndase no es esa en absoluto la situación del cristianismo dividido el objetivo común del cristianismo más bien es la unidad de la Iglesia tal y como Cristo la concibió que esta ya existe de alguna manera es el don que Cristo otorgó a su Iglesia de manera que nosotros en esta cuestión de la unidad no partimos de cero no partimos de cero dicho sea esto para navegantes la tarea ecuménica consiste sobre manera en dar mayor expresión teológica a esa unidad así como una forma eclesiástica más completa entre la diversidad legítima los cristianos no han creado la unidad cristiana es Cristo quien crea la unidad de la Iglesia y por tanto la misión del ecumenismo consiste en expresar dicha unidad en la historia a pesar de su singularidad histórica Uturum Sint no recibió el mismo tratamiento por parte de los medios de comunicación que la Evangelium Vita como si la unidad cristiana fuera cuestión interna de la Iglesia con pocas repercusiones sociales en el futuro de la humanidad gran y grave error este en el mundo claramente influenciado por el resurgimiento del cristianismo y de la religión del Islam la reconfiguración ecuménica de mil ochocientos millones de cristianos digamos ya casi dos mil es un tema de enorme importancia histórica Uturum Sint no consiguió que esta reconfiguración se produjese es cierto pero aseguró el imperativo ecuménico en el corazón de una iglesia con mil millones de miembros una iglesia católica los testigos los testigos personales y los actos simbólicos de reconciliación siguieron llenando la agenda ecuménica de Juan Pablo II el vía crucis del viernes santo celebrado por el papa en el coliseo romano adoptó un nuevo matiz a mediados de los 90 en 1994 las meditaciones de cada estación habían sido preparadas por el patriarca ecuménico en 1995 por Sorminke de Brice priora de las hermanas de Graham Champ una comunidad de monjas de tradición calvinista y en 1997 por Caraquín I Sarkisian cabeza de la iglesia apostólica armenia que había firmado con el papa la declaración cristológica conjunta en diciembre de 1996 la difícil situación había mejorado sustancialmente gracias a los esfuerzos de Juan Pablo II y al líder local de Praga el cardenal Miloslav Ulck que había alabado públicamente el testimonio cristiano de Jan Hus reformador pre-reformista y héroe nacional checo quemado por los católicos en 1415 cuando el papa regresó a la república checa a finales de abril del 97 Pavel Cerny uno de los herederos de Hus y cabeza de la iglesia evangélica de los hermanos bohemios participó junto a él en una celebración ecuménica en la catedral de San Vito de Praga con motivo del milenio del martirio de San Adalberto primer evangelizador de Bohemia celebración durante la cual el papa ensalzó el testimonio común de Cristo para protestantes y católicos durante la persecución comunista pero vengamos ya y voy redondeando de todos modos he empezado un poco más tarde no quiero abusar es que yo no quiero abusar bueno vamos con los desafíos a partir del año 2000 algo que nos toca ya de cerca lo que hemos vivido estos años el gran jubileo del año 2000 sirvió para dejar claro un antes y un después en el ecumenismo de la iglesia católica este registra en el mundo católico de la segunda mitad del siglo XX un crescendo que han venido a interrumpir ya la decisión anglicana de ordenar a mujeres ya el tedioso uniatismo durante la primera parte del siglo XX por otra parte los ecumenistas surgían de la base la jerarquía en cambio salvada siempre en rosas excepciones estaba en otra onda pero a partir del 2000 sobre todo los papeles han empezado a cambiar la unidad viene urgiéndose desde arriba sí en tanto que la masa del pueblo asiste indiferente y fría como si eso no fuera con ella es preciso pues hacer frente a nuevos peligros que están ahí con minatorios y firmes el primero sería ese ecumenismo romántico nutrido de ilusiones y utopías como si fuera una moda que viene llega y pasa el segundo es su anverso creer que sólo vale lo que termina en acuerdos teológicos lo cierto es que ni tienen razón los de la inquietud saludable ni tampoco la tienen los de la resignación y el adormecimiento y menos aún quienes definen el ecumenismo como cosa del pasado otro peligro es la impaciencia las prisas nunca son buenas importa más bien la dura realidad de la paciencia que no quiere decir inactividad o resignación ni tampoco apatía o desentendimiento el compromiso de la unidad no admite pues inhibiciones ni demoras sorprende por eso que aún existan seminarios a día de hoy sin asignatura de ecumenismo cuando lo exigido es además de tal asignatura que la teología toda se explique y aprenda y viva en dimensión ecuménica son también desafíos las sectas cuyos estragos ahí están pero las sectas no son ecumenismo las sectas son esencialmente anti-ecuménicas ojo con esto no embargo Juan Pablo II convocó en 1990 una extraordinaria reunión cardenalicia para estudiarlas anti-ecuménicas de la cruz a la fecha el ecumenismo corre por su causa grave peligro desafío igualmente el anglicanismo con su decisión unilateral de abrir el ministerio a mujeres y homosexuales raíz de su profunda crisis atajada por Roma con el documento Anglicanorum Cetibus de Benedicto XVI y los ordinariatos que algo os sonará digo yo porque la gravedad a fin de cuentas no estriba tanto frente a las apariencias en el hecho mismo de la ordenación femenina ni tan siquiera en permitirlo cuanto en haber dado el paso contra el parecer de las iglesias católica y ortodoxa lo que ha supuesto saltarse los acuerdos de las respectivas comisiones y a la postre dejarse llevar más por el esnovismo y digamos la moda que por las profundas verdades de la tradición eclesiástica vamos así con Benedicto XVI y el ecumenismo actual dice la Utununsin en el número 3 con el concilio Vaticano II la iglesia católica se ha comprometido de modo irreversible a recorrer el camino de la acción ecuménica poniéndose a la escucha del espíritu del Señor que enseña a leer atentamente los signos de los tiempos permitidme recordar aquí una anécdota ocurrida en la histórica tarde del 19 de abril de 2005 ¿recordáis que tarde era? la tarde del 19 de abril de 2005 aquella de la elección de Benedicto XVI bien me lo contaba un monseñor del pontificio consejo para la unidad de los cristianos como veis nada sospechoso me dijo así mire usted don Pedro una vez que la fumata blanca fue ya clara y la radio vaticana emitió diciendo que ya teníamos nuevo papa pues evidentemente todos los dicasterios que están agolpados cerca de vía de la conciliación y cerca de la plaza de San Pedro cerramos el chiringuito y nos fuimos corriendo todos a la plaza de San Pedro para coger sitio así de los primeros allí ante el balcón de la basílica porque allí tendría que aparecer el cardenal protodiácono primero anunciando quién era el papa y luego aparecer el nuevo papa claro bien naturalmente yo iba acompañado de algunos monseñores de otros dicasterios yo iba acompañado también de otros del pontificio consejo para la unidad de los cristianos sale el protodiácono cardenal Razzurit y anuncia el nombre del nuevo papa cardenal Josefum sacre romane eclesi cardenal Ratzinger lo dijo así ¿no? todos lo recordamos empieza a mirar un monseñor de otro dicasterio y me dice pero así con desenfado y claro ya podéis cerrar la tienda vosotros como diciendo ha salido bueno ha salido el que para esto el que peor porque ha estado perfecto en la congregación para la doctrina de la fe y mira que ha puesto frenos y cosas así que bueno habían pasado solo unas horas el lunes 25 de abril de 2005 tocaba la audiencia del nuevo papa a los delegados de las diversas iglesias no católicas y religiones no cristianas que habían venido a la entronización la hora de saber si al fin habría que cerrar la tienda había sonado un saludo no no Gracias.